¿Qué pasa chavales? Yo soy Albert y estamos en un nuevo vídeo para el canal. Me he venido aquí a Baja la Onda, al Cerro del Espino, y os voy a enseñar los coches de los jugadores del Atlético de Madrid. Aparte, os voy a dar unos consejos por si queréis venir a ver a los jugadores, por dónde salen, a qué hora entrenan, etc. ¿Cómo nos enteramos de cuándo entrenan el Atlético de Madrid? Pues nos tenemos que ir a Google y ponemos Entrenamiento Atlético de Madrid y le damos a la primera página. Y como vemos hoy, lunes 25 de abril a las 6 y media. Esta entrada que tengo detrás es la entrada principal, por donde entran casi todos los jugadores. Pero luego hay otra entrada que os voy a enseñar ahora, que tenéis que estar atentos porque algunos salen por ahí. Y la que tengo detrás ahora es la otra entrada. Por aquí suele salir Griezmann, Joao Félix, pero la mayoría de jugadores salen por la entrada que hemos enseñado antes. Vale, lo que yo suelo hacer es ponerme aquí en medio porque puedes ver las dos entradas. Ahí tenemos la principal y luego más por ahí abajo la secundaria. Entonces, si salen por arriba los puedes pillar en este paso de cebra. Y si salen por abajo los pillas allí en ese paso de cebra, por donde están pasando los coches. Porque casi todos suben por ahí, por no decir todos. ¿Qué pasa chavales? Estas son cosas importantes que tenéis que saber si queréis venir a ver a los jugadores de Atlético de Madrid. Esto para el TikTok chavales, pero tenéis que seguir por ahí al verano 17. Si la hora de entrenamiento es a las 6 y media, como habéis visto antes, pues ellos suelen entrenar una hora, una hora y media. Entonces, si ponen a las 6 y media, si venís aquí sobre las 7 y cuarto o así, no vais a tener que esperar mucho. ¿Cómo ha cambiado tu vida desde que hiciste TikTok? Bueno, pues aquí estamos, a ver si se relanza el canal de YouTube, lo apoyáis mucho y podéis ir a grabar más equipos de fútbol. Que los vídeos por TikTok son una locura. ¿De aquí a un año cómo te verías? Pues de aquí a un año espero que bien. ¿Qué más, acá? ¿Ahora no lo estás o qué? Con el canal de YouTube funcionando a tope. Ahí, ahí, ahí. Los vídeos top top. Vale, si venís en coche aquí podéis aparcar en el parking este de aquí o si no en la zona de restaurantes también siempre es... ¡Ey, toque! ¡Ey! ¿Tú te has reconocido, bro? Sí. ¿Qué te sientes? ¿Cómo lo llevas? Ese es famoso. Bueno, de momento bien. Tengo los pies en el suelo. Doy fe. Bueno, ahí tenemos al mejor defensa del Atlético de Madrid, el autobús. Que no es broma, no os enfadéis. Ahora vamos a enseñar los coches cuando salgan. Mirad, ahí viene, ahí está el coche. ¿Y quién es? Es Oblak. Bueno, acá va a salir un Panamela por abajo y ahora va a pasar por ahí y lo vais a ver. ¿De quién crees que es? Me suena que era de Gabi, puede ser. Está muy tinto de cristal. No puedo distinguir rellones. Ponedlo con los comentarios, si sabéis. Acaba de salir Luis Suárez con un Land Rover Defender. Tenemos ahí a Lodi en el Porsche Macan. Bueno, ahora, como veis detrás, veis el Mini de Ángel Correa. Y ahora vendrá Carrasco detrás. Vale, me habéis visto ahora con el móvil porque estoy haciendo un TikTok también. Que lo podréis ver en cuanto lo suba. Así que seguidme. Roll Royce Cullinam, que es igual que el de Griezmann. Por no decir que creo que es él. Sí, sí, es él, es él. Ahí tenemos a Griezmann en el Roll Royce Cullinam. Tenemos el Audi RS5, creo, de coche. Ahí se acaba de ir coche con el Audi RS5. Bueno, el que ha pasado ahora con el Hyundai Tucson era con Dogbia, que teníamos dudas, pero lo he buscado y era él. Bueno, aquí tenemos detrás a Rodrigo de Paul con un Porsche Panamera. ¡Qué majo de Paul! También se ha parado con todo, se ha firmado, ha hecho fotos. El que va a venir ahora con un Hyundai Tucson es Jiménez. Hyundai, corre. Hyundai, corre. ¡Gracias! Lo habéis visto, Jiménez por lo menos es majo. Ojalá todos los futbolistas fuesen así. Ahora viene Felipe con un Tesla Model X. ¡Hasta luego! Vamos ahora al propio Ortega con un Jeep. El modelo es un Gladiator, que se me había olvidado decirlo. Detrás mío está Mateus Culla con un BMW i8 Roaster. ¡Sí! ¡Gracias! Papo, ¿qué es el hotel? ¡Papá! ¡Papá! ¡Calabras! ¡Papá! ¡Papá! ¡Qué atraliza del hotel! ¡Papá! 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 ¡Ya, no! ¡Curidad, PAPÁ! ¡MGAMOS! ¡Papá! ¿Cómo estás? Bien Matheus, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Estamos juntos! Adiós Y ese era Marco Llorente con un Porsche Cayenne Coupé Ahí está Héctor Herrera con un Mercedes G63 AMG Y tenemos ahora al Cholo Simeone con un Land Rover Velar Aquí tenemos a Reinaldo con un Hyundai Tucson Bueno chavales, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado Y como veis faltan algunos jugadores, esos que no han venido Si os molan estos vídeos ponedme que equipo de fútbol y queréis que lo haga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!